¡Todo eso! ¡Uy! Muy buenas a todos amigos Estamos de vuelta con un gameplay más de Dicebone y bueno chicos en esta ocasión nos dirigimos a Iron Mike Este es un largo recorrido pero tenemos que ir forzosamente así que también lamentablemente o sea no hay viaje rápido ni nada así que me voy a tener que aventar la misión de esta manera Hola Ricky, dijiste que tenías un trabajo para mí Hola Dick, sí ¿Recuerdas a Shane Riley? Todos lo llamaban Rojo Rojo Riley, nunca escuché hablar de él pero déjame adivinar, ¿es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? ¡No! Eran sus botas, llevaba unas botas de serpiente de cascabel teñidas de un horrible color rojo, causaban bastante impresión. Ya veo Como sea, solía ser impulsiones para nosotros pero un día decidió que no le gustaba cuántos créditos de campamento le pagábamos así que vino y mató a Lindsey Fuller ¿A quién? Lindsey, se encargaba de los suministros antes de Blair. Un segundo, entonces mató a una mujer desarmada. Ah, sí estaba armada, solo que no esperaba que le disparara en la cara. ¿Quieres escuchar? Rojo la asesinó, robó su tienda de provisiones y luego se marchó antes de que alguien supiera algo escapó sin dejar rastro. Vaya qué hijo de puta. Hasta ahora lo vieron a él y a sus hombres en el campamento Payoneer. No tienes que preguntar, yo tengo algo contra... Contra matar mujeres armadas, lo sé. Sabía que querías encargarte de esto. Sí, como dije yo me encarga. Ah, ¿qué más puedes decirme de él? No mucho Oh, espera. Mastica tabaco. Escuché que es tan adicto que junta colillas de cigarro, le saca el tabaco y lo mastica Qué desesperada. Ahora tengo dos razones para matarla. Sí pero, ten cuidado Dick Ok, vamos a peter el trasero a rojo Ojalá congresarlo Oye Ricky, estoy en el campamento Payoneer y es una maldita zona de guerra ¿Qué está pasando? ¿Alguno de los nuestros está ahí? Ah, no, no lo creo parece que están acabando con los Freakles No te preocupes, lo encontraré Digo fuera Qué onda Bien, sí, sí, sí Sí Vamos a agarrar todo lo que se pueda De igual manera Bien Ya que estaba ahí en la orillita, pues aprovechamos el bug ¿Cómo se cambia de lado? Aquí está Con razón, es que lo veía bien cerquita del mapa Pero no lo veía a él Nada más lo veía en el mapa, pero no sabía exactamente dónde estaba Aquí mero Ahí está Financiados Uy Aquí mero Bueno, cuando hay que ser, hay que ser Vamos a metarlo rápido Ya está arriba Vámonos Uy, qué feo, qué feo va a matar a una mujer No Pero bueno, es que anda ahí Anda ahí Apoyando al impostor Ni Pepe el Grillo dijo eso Ah, pues salió a los botas rojas Ok, matando a Rojo Oye, oye, Ricky Lo tengo Deacon Que alivio Lindsay era cercana a algunos Les avisaré Sí, está bien Yo te veo luego, Ricky Y bueno chicos, pues muchas gracias por ver este gameplay Espero que ya haya sido de su agrado Nos vemos a la próxima Chao Chao Chao